Hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal habéis empezado el año? ¿Y los reyes se han portado bien? Yo os puedo decir que yo he debido de ser muy muy buena durante el 2021 porque empiezo el año ni más ni menos que con este vinazo Finca el maldito 2019 ¿Y por qué os digo que es un vinazo? Diréis, si todavía no lo he probado Pues os puedo decir que es un vino que solo se elabora engañadas muy especiales Engañadas en las que la conjunción de terruño Calidad de la uva y climatología producen una cosecha absolutamente excepcional Pero los chicos de Terradar, que son quienes hacen esta maravilla de vino no se contentan con que la añada sea espectacular Proviene de unas parcelas muy específicas las que trabajó desde su niñez hasta que murió con 104 años Rafael el maldito Por eso recibe este nombre, este vino Selecciona cada uva que entra en este vino Este vino tiene un valor intrínseco antes de incluso de embotellarlo Por esa minutiosidad, por ese trabajo manual Y yo os digo que aunque este lo voy a probar ahora mismo Las pocas veces que he podido probar añadas anteriores Que yo os digo que se elabora muy muy de vez en cuando Es un vino que me ha impactado Así que no nos enrollemos más Vamos a por él En la parte visual Lo primero que quiero que veáis es una etiqueta A mí me parece realmente espectacular Muy impactante ¿Veis cómo está torcido en vertical La tierra, los árboles Esto es puro valle de aillas Mil metros de altitud Casi en la provincia de Teruel Pero dentro todavía de Valencia Mirad qué color más bonito tiene Ese color de la cereza picota madura Es casi negro El cribete Está todavía amoratado Tened en cuenta que este vino Es muy muy joven Realmente es un pequeño bebé que empieza a andar Es un 2019 Y lo embotellaron Allá por noviembre Apenas lleva dos meses en esta botella Es una primicia Ya sabéis que os las traigo Vamos a por la nariz Cuánta intensidad Y sin mover la copa Fruta roja Muy 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 madura Pero sin llegar a pacificarse Tiene intensidad como de terciopelo Pero es que además Hay notas Erbáceas Pero Casi dulces Me recuerda a la vaca Uy ¿Cómo promete esto? Los dados Ligeras especias Muy muy sutiles La nuez mascada Cuando la vas a rayar Y luego cuando la rayas Ese aroma que desprende tan intenso El chocolate negro También El que utilizamos para los postres Y también lo rayamos Cuánta profundidad Cuánta intensidad Casi estoy como recogiéndome Miramos la boca ¿Qué sensación de finura Más espectacular Tiene este vino? Encuentro entremezclados Pero Pero muy buen equilibrio Los sabores a fruta roja madura A fruta negra madura Y Canela Y Un poquito De Tapao Pedazo de camino Importante que tiene el vino Pero es que lo necesita Porque para aguantar Lo que va a aguantar este vino Es todavía muy joven Necesita de esa nobleza Y necesita de esa autoridad Pero es que es tan noble Y tan elegante Que esto En nada En 3-4 meses Empieza ya a integrarse Y Estoy convencida De que nos va a dar Un tacto de seda Un tacto de terciopelo Qué buen potencial Tiene este vino Pero quiero volver A ver La nariz Uy El oxígeno y el movimiento Hacen muy bien su trabajo Y ahora nos traen el suelo La tierra Color gris Y color negro Granito Y pizarra Las especias Se nos están haciendo Más chispeantes Un poquito más picantes Pero no llega a ser Ese picor ya excesivo De la pimienta blanca Yo me quedaría En una pimienta rosa Y el balsámico Ahora mismo Es de pino Claramente De pino De resina Y casi Yo os diría que Esencia de admiscle Este vino Hay que darle tiempo Dárselo Se lo merece Volvamos a la boca Y me parece que todavía No se ha hablado De su acidez Pues es una barbaridad Es brutal Es adictiva ¿Sabes por qué? Entre otras razones Porque te hace salivar Y cuando saliva Sabes lo que quieres Servirte más Es que es tan bonito Espero que la cámara Pueda coger esas notas Amoratadas Granates Es un espectáculo visual Bueno, un espectáculo visual Olfativo Gustativo A los sabores entremezclados Que habíamos hablado antes De la fruta roja De la fruta negra De las especias Que os hablaba antes La canela El cacao Ahora mismo Se había incorporado Las notas vegetales De monte bajo De monte Mediterráneo Ese romero Ese laurel Cuánta elegancia Cuánta finura Cuánto señorío Yo A este finca El maldito 2019 Lo definiría Con tres palabras Elegancia Nobleza Y personalidad Es un vino Que está empezando Su camino Es apenas un bebé Y no me da Ningún miedo A augurarle Una proyección En el tiempo Absolutamente espectacular Y cuando me encuentro Con este tipo de vinos Que no es todos los días Siempre os recomiendo Que compréis Más de una botella Porque es maravilloso Ver la evolución De estos vinos Cómo están ahora Que están empezando a caminar Y luego Cómo van evolucionando Cómo van adquiriendo Más complejidad Más profundidad Y en este vino Os diría que es Obligatorio Y es más Yo os recomendaría Que lo hicierais ahora Porque solo Han embotellado Bueno, no llega Ni a las Dos mil trescientas botellas Si no os hacéis Con más de una botella Ahora Corréis el riesgo De no poder Encontrarlas después Y eso sería una pena ¿Verdad? Feliz dos mil veintidós Con Finca El maldito Y dime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!